Bienvenidos a otro video en el cual les voy a mostrar el comando find o find como se escribe o el comando buscar, bueno en este caso me voy a meter a la consola vamos a ver el pequeño manual de find, que es un poco, la verdad está un poco enredado no nos explica mucho de varias opciones, aquí podemos ver que tiene varias opciones pero la verdad es un poco confuso, entonces podemos adentrarnos rápidamente les voy a explicar como funciona, porque si de verdad está demasiado enredado todo esto aunque si nos puede funcionar algunos comanditos de aquí, solamente hay que poner mucha atención pero nos vamos a enfocar a funciones sencillas en este caso aquí vamos a utilizar esta opción que es name una que es, bueno no group y no user, son otras path que es para la dirección, para darle la dirección en donde creemos que está ese archivo y la opción size, vamos a ver rápidamente find, bueno escribimos el comando find y bueno yo aquí estoy en mi carpeta de home si yo escribo find y el nombre de una carpeta que esté en mi home pero que no la veo no sé, a lo mejor puede ser porque tenga varios archivos en la consola y no los puedo ver simplemente pongo el nombre, yo estoy seguro de que está aquí en mi home y le presiono enter y ahí me lo va a encontrar o sea tal y como se llama, prueba vamos a ver que pasa, si le ponemos un asterisco ahí me va a encontrar todos los archivos que se llamen prue y de lo que tengan bueno el asterisco es un comodín el cual puede significar lo que sea como ven yo puse el comando find le puse prue asterisco y que me completara todo lo que tuviera a lo mejor pudiera tener una carpeta que se llamara pruebo con o en lugar de a este, pruébalo o etcétera entonces pudiera ser un comodín para buscar si no me acuerdo bien del nombre de esa carpeta o archivo poner un comodín en este caso el asterisco para que me complete lo demás vamos a ver por ejemplo vamos a poner asterisco punto ogv todos los archivos que sean de ogv y ahí me va a mostrar en este caso son de videos de los que he subido la verdad están en mi home y aquí me muestra todos los archivos de cualquier nombre con la extensión ogv entonces aquí me encontró cuatro archivos con esa extensión y como está en el home no me va a decir en dónde están exactamente prácticamente pues si yo le doy aquí ls-l aquí veo los archivos y pues prácticamente están aquí en el home vamos a ver otro ejemplo vamos a salirnos un poquito del directorio de mi home ahí estoy directamente en la carpeta home aquí tengo los tres usuarios bueno las tres carpetas de los usuarios correspondientes y vamos a ver voy a poner el comando find prueba aquí me encontró varios archivos pero son son solamente así al azar prueba, prueba, prueba o sea que si yo quiero encontrar más carpetas de prueba en este caso en subdirectorios en estos tres subdirectorios que serían vamos a hacer lo siguiente voy a poner el comando find voy a poner la opción name y le voy a poner aquí el nombre de mi carpeta o archivo aquí voy a empezar a trabajar y aquí me hizo la búsqueda como ven en todas estas direcciones hay una carpeta que se llama prueba aquí por ejemplo está lo que sería la carpeta prueba que está bueno que es la que está de hecho aquí en el en la carpeta de home que es esta esta es la ruta y la carpeta que está dentro de mi usuario la cual utilizo o la cual encontré hace rato aquí me muestra la ruta entonces es una forma muy básica está muy sencillo el comando vamos a hacer otra búsqueda vamos a buscar un archivo pero que por su peso no sé que sean 10 10 megabytes ok y ahí falta un pequeño argumento ok era sin mb como ven ahí me mostró todos los archivos que que tienen un tamaño de 10 pero es en kilobits vamos a ver rápidamente el manual a ver que nos dice de size estaba casi aquí está aquí está ok y aquí lo tenemos si bien aquí está size este cuánto bueno el número por ejemplo serían 10 y aquí por ejemplo son bytes este perdón este son bytes estos son la b de bloques c de bytes este w de de 2 bytes este k de kilobytes m de megabyte y g de gigabyte ok vamos a salirnos vamos a poner otra vez el comando era m no era m mayúscula ok todos los archivos mayores a 10 megas o de 10 megas me los va a mostrar aquí los tenemos todos y bien eso sería una búsqueda por tamaño de archivos entonces aquí me muestra todos los archivos que encajan perfectamente en ese en ese perfil de tamaño no prácticamente sería sería todo es muy sencillo este comando find es para búsqueda de archivos o carpetas entonces si tienen dudas comentarios recuerden suscríbanse y comenten y nos vemos el siguiente video en el próximo video y nos vemos